Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Apple Station Por fin ya tenemos al jailbreak de Uncover para iOS 13 con nosotros Y en este video te voy a mostrar 10 tweaks que son muy buenos Y que te recomiendo tener instalados en tu dispositivo iOS si te gustan En este video te voy a mostrar 10 tweaks compatibles en general con iOS 13 Por lo tanto, estos tweaks que te voy a mostrar también son compatibles con el jailbreak de CheckRain Y además, esta es únicamente la primera parte de un montón de videos recopilatorios de tweaks Que tengo pensado estar subiendo al canal de aquí en adelante Además, esta semana viene una colaboración con mi compañero Jeff del canal Los Ilusionistas de la Tecnología En la que os mostraremos también nuevos tweaks muy recomendables Además, antes de comenzar con este video, quiero decirte que justamente ayer subí a este canal Un video completamente nuevo que rompe por completo con el formato de video que estáis acostumbrados a ver en este canal Así que me encantaría que le echaras un ojo a ese video Y que me comentaras que piensas de este video Me dijeras en que puedo mejorar Y me gustaría que también me dijeras si te gustaría seguir viendo contenido como ese aquí en este canal Así que, sin mucho más que decir, vamos a comenzar y os muestro todos estos tweaks Bien, pues comenzamos Y el primer tweak que os quiero mostrar hoy se llama Axon Axon es un tweak que te va a permitir agrupar las notificaciones de tus aplicaciones en el icono de cada aplicación Como puedes ver, en la pantalla de bloqueo me aparecen los iconos de las aplicaciones de las que tengo notificaciones Y si yo toco un icono, entonces me va a mostrar las notificaciones correspondientes a esa aplicación Además, este tweak también se aplica al centro de notificaciones Así que en el centro de notificaciones también podréis ver este efecto Además, como podéis estar comprobando, mis notificaciones se ven de colores Concretamente del color de la aplicación a la que corresponden Y esto se debe gracias al tweak Color Banner 3 Que te va a permitir teñir las notificaciones del color de la propia aplicación a la que pertenece Y queda súper bonito iOS debería tener esto por defecto Bien, el tercer tweak que os quiero mostrar se llama RealCC RealCC es un tweak para el centro de control Que te va a permitir desactivar de verdad el wifi y el bluetooth directamente desde aquí Como ya sabéis, cuando tú desactivas el wifi y el bluetooth desde el centro de control Realmente no los estás desactivando Los estás desconectando Que no es lo mismo Y este tweak te va a permitir desactivar de verdad O activar el wifi y el bluetooth directamente desde el centro de control Algo que Apple debería también hacer de forma nativa El siguiente tweak que os quiero mostrar se llama Bioprotect XS Y te va a permitir proteger con Face ID o con Touch ID cualquier parte del sistema operativo Por ejemplo, si tú quieres proteger una aplicación Simplemente yendo a los ajustes de Bioprotect Vas a poder elegir qué aplicaciones del sistema quieres proteger con Face ID o con Touch ID Es decir, que vas a tener la aplicación protegida con contraseña Además vas a poder proteger también los toggles del centro de control Los ajustes de sistema y en definitiva cualquier parte del sistema operativo Que a ti te dé la gana proteger La vas a poder proteger con Bioprotect XS Bien, el siguiente tweak que te quiero mostrar se llama Barmoji Y Barmoji te va a permitir aprovechar el espacio que queda abajo en el teclado En los dispositivos que tienen notch Para poner emojis y poder acceder a ellos directamente desde aquí Como ya sabéis, en los dispositivos iPhone 11, iPhone XS, iPhone X Debajo del teclado queda un espacio completamente inútil Y si tú instalas Barmoji y lo habilitas desde los ajustes Automáticamente cuando abras el teclado verás como abajo aparecen los emojis más usados Y vas a poder utilizarlos directamente desde aquí sin necesidad de invocar al teclado emoji Bien, el siguiente tweak que te quiero mostrar se llama Alarm Groups Y está desarrollado por el mismo creador de Watusi Es un tweak increíble que te va a permitir añadir grupos de alarmas completos Sin necesidad de tener que meter todas las alarmas una a una Simplemente dándole a crear un grupo y poniéndole un nombre al grupo Por ejemplo yo le voy a dejar el nombre por defecto como grupo Vamos a poder seleccionar a la hora a la que queramos que suene la primera alarma Por ejemplo las 11 y 20 Vamos a poder establecer el número de veces que queremos que se repita la alarma En este caso 5 Y además vamos a poder seleccionar el tiempo que queremos que transcurra entre alarma y alarma En este caso 5 minutos Seleccionamos la opción de que las alarmas vayan hacia adelante Le damos a guardar en la parte superior Y ya tendríamos creado un grupo con un montón de alarmas Y habríamos ahorrado muchísimo tiempo haciendo este grupo En vez de tener que colocar todas las alarmas una a una Y bien pues después de este increíble tweak Vamos a pasar a un tweak legendario Porque como podéis ver en mi pantalla de inicio Yo tengo aplicado un tema Y esto se debe gracias al tweak Snowboard Snowboard es un tweak legendario Que te va a permitir aplicar cualquier tema a tu dispositivo iOS Dándole a seleccionar tema vamos a poder aplicar todos los temas que tengamos instalados Yo en este caso tengo comprado el tema Viola Que es el que tengo aplicado Pero es que además vamos a poder modificar los iconos de nuestro dispositivo Modificando por ejemplo el radio de curvatura Los vamos a poder hacer más cuadrados o más redondos Como estáis viendo en pantalla E incluso vamos a poder modificar el tamaño de los iconos con la segunda opción Agrandándolos o haciéndolos más pequeñitos en función de nuestro gusto Además tendremos otras opciones como por ejemplo ocultar los nombres de las aplicaciones O incluso ocultar los puntitos azules que aparecen cuando actualizamos una aplicación de la App Store Bien pues dicho esto vamos a pasar ahora al siguiente tweak Que es un tweak clásico pero a la vez imprescindible Que se llama Filza File Manager Filza File Manager es un tweak que te va a permitir gestionar todos los archivos de tu dispositivo iOS Te va a dar acceso a absolutamente todas las carpetas internas del sistema Así que tienes que utilizar este tweak con cabeza Siempre sabiendo lo que estás haciendo Si tú eres un usuario que sabe sobre jailbreak Este tweak te va a venir increíblemente bien Porque es uno de los más útiles para utilizar en el jailbreak de Vancouver Y también si tienes CheckRain Pero si tú eres un usuario que no es demasiado experto No te recomiendo que utilices este tweak Porque si te cargas alguna carpeta de sistema Puedes echar a perder tu dispositivo iOS El dispositivo no, sino la versión de iOS es la que te encuentras en este momento Bien pues dicho esto vamos a pasar ahora al siguiente tweak que se llama Power Selector Power Selector es un tweak súper útil que te va a permitir reiniciar el dispositivo Apagarlo, entrar al modo seguro, ejecutar comandos como el comando UIKH para refrescar el Springboard Te va a permitir también hacer Respring en definitiva Te va a permitir hacer un montón de cosas con tu dispositivo iOS directamente desde aquí Además si en algún momento tienes un problema con algún tweak o tu dispositivo se ha atascado o lo que sea Puedes utilizar este tweak para hacer un Respring o ir al modo seguro y solucionar el problema Y bien pues por último como estáis viendo ahora mismo en pantalla Mis iconos se están moviendo de una forma muy rara en la pantalla Y esto se debe gracias al mítico tweak Cylinder Cylinder es un tweak que te va a permitir añadir animaciones a los iconos de la pantalla de inicio Y vas a poder añadir un montón de animaciones como estáis viendo aquí E incluso vas a poder combinar varias animaciones para que se mezclen entre ellas Yo por ejemplo voy a seleccionar esta y como veis me crea un vórtice Y los iconos se mueven de esta forma tan peculiar Y yo si por ejemplo seleccionase otra animación Bueno pues cambiaría por completo la animación que harían Incluso como ya os comentaba antes se pueden mezclar varias Y crear efectos completamente extraños y mezclados Así que bueno este tweak a mi me encanta Es super sencillo, super simple Pero te permite personalizar muchísimo tu dispositivo Y la verdad es que queda completamente genial Y estos han sido todos los tweaks que os quería mostrar hoy Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado muchísimo todos estos tweaks que os he mostrado Ya sabes que si quieres seguir viendo mucho más vídeos de tweaks Muchos más vídeos relacionados con Apple, con el jailbreak y con la tecnología en general Tienes que estar suscrito al canal Y tienes que activar la campanita para que YouTube siempre te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo Además te voy a dejar por aquí un vídeo recomendado que probablemente también te guste Y ya sabes que si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios de este vídeo O mencionándome por Twitter y yo intentaré responderte lo antes posible Y bueno pues por mi parte nada más Ya sabes que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!